Ahora hacemos contacto con la abogada Saray Blaisel, ella es abogada del señor Valentín Calderón y están retirando algunas evidencias. Abogada, ¿cuáles son esas evidencias que pasaron ustedes a retirar el día de hoy y el por qué? Buenas tardes. Bueno, sí, buenas, buenas, encantada de su entrevista ante todos. Sí, nosotros fuimos a la unidad de homicidio porque se nos llamó para retirar el celular que se incautó en el allanamiento que se le hizo al testigo Valentín Calderón Calderón y satisfactoriamente recibimos el celular iPhone. Asumo, ¿no?, que ya después del control judicial que se hizo al celular de Valentín Calderón y de la extracción de datos recabados, pues el aparato para ellos no tendría ningún sentido mantenerlo, ¿no? Por lo que asumo la devolución del mismo. ¿Cuánto punto se encuentra este proceso de este caso que ocurrió en un hotel de la localidad? Sí, correcto, sí, en el hotel en Panamá, hasta la fecha del 7 de julio ocurrieron los hechos, ¿no? Y ya vamos prácticamente a una situación que ya va a finalizar el periodo, ¿no?, de la investigación que es de seis meses en el mes de enero, de la cual chocaría con la venida del Santo Papa, el gran evento de la JNJ, chocaría, pues, con esa fase intermedia de la investigación esta en donde está relacionado el sacerdote, el padre David Coca. ¿Han podido ustedes ahora sí revisar completamente el expediente, abogada? ¿Cómo? ¿Ha podido ahora sí revisar completamente el expediente de este caso? Sí, como no, como no le hemos dado lectura a las piezas, inclusive tenemos parte de las copias del expediente, y creo que definitivamente en lo relacionado al testigo Valentín Calderón-Cabinderón, no hay ningún tipo de probabilidad de alguna imputación o formulación de cargos en su contra. El mismo de manera circunstancial, técnicamente, vio a la persona lesionada, fue un buen samaritano, se le hizo allanamiento, se le hicieron recabación de su ropa, resultó extracción de sangre como prueba de bioquímica, la cual resultaron no compatibles con ningún tipo de sangre. Por lo que nosotros asumimos de que, valga la redundancia al inicio y la devolución de su celular marca iPhone, pues no creo que se le formule cargos a él. Además es un hombre inocente y que lo único que está él padeciendo, ¿verdad? es ese cargario producto de la iniquidad de quizás otras personas. Lo paradójico de esta devolución del celular es que al padre David Koch, que está muy relacionado para el día de su rechazo, el 7 de junio, nunca entró su celular, es más dentro de la carpetilla. Entonces, existen algunas declaraciones interesantes en donde algunos miembros de la curia, sacerdotes, abogados, les recomiendan comprarse un celular gallito, por lo que él compra un celular gallito y nunca entrega el celular que utilizó para el día de los hechos de barra. Ok, agradecemos a la abogada Saray Blaisdell. Blaisdell, con mucho gusto, muchas gracias. Así es. Vamos a estar pendientes a la evolución de este caso que ocurrió el mes de julio en un hotel de la localidad, así que vamos a estar viendo cómo termina todo este proceso de investigación en esta fase que se encuentra aún. ¡Gracias!